Este postrecito que tengo acá, que no sé ni pronunciarlo, mirá, yo le voy a, voy a, mirá esto, porque para este postre va a jugar, va a jugar esto, va a jugar esto, no, no, cómo, mirá, y creo que le tengo que agregar el almíbar recién salidito del horno y le voy a agregar el almíbar así, mirá, y mirá, y mirá cómo hierve, mirá cómo hierve el almíbar, mirá ahí, ¿ves? Iván va adurnando este dulce espectacular. Esto es sorprendente. No, no, hoy vas a aprender, hoy Grecia, mirá cómo hierve, mirá cómo burbujea, mirá cómo burbujea esto, mirá qué espectacular, mirá las burbujas ahí del almíbar, mirá, no, 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 es magia, ¿no sabés cómo queda esto realmente delicioso? Pero eso lo hiciste vos. Pero, ¿sabés? Ah, no, claro, a mí no me gusta atribuirme nada de lo que yo no haga o sea capaz de hacer. Así que hoy, acá, en la cocina de Vamos Arriba, nos visita alguien muy especial. ¿Qué? Mirá. ¡Pibre! Voy a atender la puerta, con permiso, hola, Sofía. Hola. Deme un abrazo. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo estás, Marta? Bienvenida. Gracias, gracias, gracias. No fui yo que hizo, usted hizo todas estas cosas maravillosas con esta masa espectacular. Con esta masa filo, ahí está. Que vamos a hablar de esta masa. Vamos a hablar. Y el postre este que me tiene loco, es impresionante. ¿Vamos a hacerlo? Vamos a hacerlo. Dale, vamos a explicarle a la gente que necesitan masa filo y de la mejor, ¿eh? De la mejor, miren, ahí está, espectacular. Masa filo. El paquete de masa filo es este. Divino. Lo hacemos en la fábrica, tenemos una fábrica de masa filo y hacemos también otros productos como es las trigonas. Riquísimas, rellenas de queso. Pero miren lo que es este dulce fantástico que queda arrugadito, pero quiero que vos me metes esa técnica que me enseñaste. Pero antes tenemos que hacer el almíbar. El almíbar. ¿Qué tiene el almíbar? Vamos a explicarle a la gente qué tiene. Vamos a explicarle a la gente. Vamos a empezar pronto, ¿eh? Claro. Para adelantar. Pero, ¿cómo hiciste este almíbar? El almíbar le pusimos tres, mirá. Porque me pediste la música, claro. Bien, bien. Muy bien. 300. 300. Tiene agua, primero va el agua y después el azúcar. Bien. 500 de agua, 300 de azúcar. Perfecto. ¿Está? Pero no tiene solo eso, porque le pusiste una rebanada de limón y otra de naranja. Ahí está, le puse un... ¿Por qué? Para que no se... Cristalice. 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 Exactamente. Muy bien. Bien. ¿Qué es de huevo? Por ahí vamos. Y ahí le vamos a agregar todas las especias. Eso, un almíbar especiado. Me encantan los almíbares que están especiados. Y sobre todo con qué. Con cardamomo, anís estrellado, canela en rama y clavo de olor. Imagínense el sabor de este almíbar. Infusionado, en realidad. Infusionado, exactamente. Porque tenemos que... Y el cardamomo que tiene su historia, ¿eh? Ah, impresionante. Pero la vamos a contar. Vos... Bueno, vamos a agregar las cosas. Aquí agregamos las especias. Me encanta. ¿Está? ¿Y cuánto lo dejamos? Y lo dejamos hasta que... Que no se me haga caramelo. Porque lo que yo no quiero es que se me haga caramelo. Exactamente. Y que me quede el almíbar. Un almíbar liviano. Miren cómo... Miren el punto del almíbar, por favor. Ahí. Ahí. Ahí lo estás viendo. Este tipo de almíbar que no es ni muy espeso. Porque yo después voy a poner en la preparación, después de que salga la preparación del horno. Cuando salga del horno, va la almíbar. Va la almíbar. Y aparte hierve de nuevo. Ahí está. Claro. Porque tiene que estar el almíbar frío. Uno frío y uno caliente. Exactamente. Para que logre ese shot térmico. Exactamente. Miren lo que es la masa filo cuando yo la pongo sobre cualquier cosa elegible. Yo con esto quiero demostrarles lo que es lo fino de la masa filo. Ven, yo hago esto, saco y ustedes leen perfectamente. Vuelvo a poner la masa sobre el papel y se lee perfectamente igual. De lo fino... No tiene materia grasa. Exactamente. Muy bien. De lo fino que es la masa filo. Es realmente espectacular. Da muchísimo trabajo también. Sí. Da muchísimo trabajo. Da muchísimo trabajo. ¿Arrancamos? Arrancamos. Bueno. Arrancamos. Pero yo tendría que... Tiene que... Ella tiene que estar acá. Me parece. Tiene que estar. Tiene que estar. ¿Todavía no? ¿Todavía no? Bueno, todavía no. Todavía no. Vamos a esperar un poquito. Porque es una sorpresa enorme que tenemos también. Vamos a esperar un poquito. Pero si de dulce hablamos... Y aparte que me va a controlar a mí acá. Pero por supuesto. Olvidate. Claro. Vamos a ver qué dice después. Después que dice ahí está. Es una genia. Dale, vamos a hacer esto. Bueno. Yo que hice manteca clarificada. Manteca clarificada. ¿Cómo la hice? Dale. Contá rápidamente. Yo derretí la manteca. Sí. Y cuando la tenía derretida, en lugar de ir sacando de a poquito la leche o lo que tiene arriba y lo que queda arriba, le puse harina, dos cucharadas de harina, lo revolví y lo dejé, después lo colé. Lo filtró. Lo filtré. Lo pasamos por un lienzo y quedó esta manteca espectacular. Ahí está y quedó esta manteca que está clarificada y no tiene... Y eso no tiene una gota de leche. Entonces se puede conservar afuera y no va a correr ningún ritmo. No va a fermentar ni a dejar ácida la preparación. Totalmente. Lo que usan los asiáticos se usa mucho en la cocina turca que es G-H-E-E, ghee o manteca clarificada. Sí. Empezamos. Empezamos. Porque yo lo que quiero es que vean la técnica de esto que me parece brillante. No necesitamos ponerle mucha manteca ni... Ahí, perfecto. Ya está. ¿Solo con esto? Voy con la otra. Poné la otra. Superponemos masa y masa. Masa y masa. Ahí. Ah, tenemos que explicar cómo hicimos este... Por supuesto, porque esto va relleno de frutos secos. Acá tenemos avellanas, castañas y... Nueces. Nueces y también, dije, avellanas, castañas, almendras y nueces. ¿Y qué hizo Sofía? Lo procesó todo y lo dejó así. Simplemente en un mixer lo procesó y lo dejó así. Y lo siguiente... ¿Puedo hacer esto? Sí, claro. Es esto. Ella me corrigió y me dijo, no, Marcelo, acá a veces menos es más. No requiere mucho fruto seco molido. Vos avísame cuándo está bien. Ahí está bien. Perfecto. Ahora miren la manera, la técnica de hacer esto, que me encanta. Esto. Esa es la base. Esa es la base. Primer doblez. Primer doblez. Vamos a doblarla acá. Bien. Y vamos a poner, vamos a utilizar ahora esta varillita, que es la que hace todo este... Ah, qué buena música. Muy bien, ¿eh? Nuestros sonidistas siempre atentos a los requerimientos del programa. No, y aparte, aparte, este cantante me encanta. Bien. Krah, Krah. Krah, gracias. Bueno. ¿Puedes decir quién es? Mitropanos. ¿Cómo? Dimitri Mitropanos. Dimitri Mitropanos. Mitropanos. Parece una mezcla de nombre ruso con apellido griego. Eh, falleció él. Es la voz más... Representativa de Grecia. De Europa. La más... No sé, a mí me encanta porque es muy limpia. Tiene unos altos y unos bajos impresionados. Qué lindo. Qué lindo. Me encanta. Bueno. Escúchenme. A ver. Momento de quiebre, punto de inflexión. Al revés es eso. ¿No? ¿Cómo es? No. Punto de quiebre, momento de inflexión. Punto de quiebre, momento de inflexión. Gracias, estimado Gustav. Acá está la parte donde... Dale, dale. No voy a decir más nada. Mirá. Pasa aquí. Prensadito. ¿Ves? Y eso va directamente a la bandeja. A la bandeja. Que la bandeja está untada con manteca clarificada. Entonces, ¿vos qué vas a hacer? Vas a repetir este proceso cuantas veces sea posible. O sea, vas a hacer estos... Yo los llamaría como acordeones. Acordeones de masa y fruto seco. Dedos de novia le dicen. Dedos de novia le dicen, mirá vos. Entonces, vos vas a completar acá y vas a mandarle a un horno precalentado a 180 grados. Y cuando sale, le agregás el almíbar frío. Y quiero contarles, por favor, Sofía. Ahora, ¿cómo queda? ¿Ves? No hay plato. Queda la encía, ahora los cortamos. Que Sofía los puso así. Importante, Sofía. Es lo que me decías. Antes de ir al horno, los cortamos... Hay que cortar antes de ir al horno. ¿En cuánto? ¿En cuatro? Lo que vos quieras, pero generalmente los cortás en la... Depende del tamaño de la asadera, ¿no? Pero, este... Yo creo que en cuatro está perfecto como quedaron esos bocaditos que están ahí. Sí, por supuesto que sí. Realmente deliciosos. La masa que te sobra, tenés que guardarla bien porque se seca. Perfecto. Entonces la ponés, la doblás así, la ponés con una cinta adhesiva o con algo... ¿Y a la heladera? Y a la heladera te aguanta. Con una semana te aguanta. Sofía, excelente.